A veces pienso Mi nuevo amanecer Y en lo que nunca percibo A veces pienso Que nada bueno va a suceder Nunca es fácil Entenderlo bien Ya muy cansado De esta reflexión Quiero alejarme De esta situación Si ya ni creo ni reflejo Como ayer Nunca es fácil Entenderlo bien No es tan fácil Olvidarlo bien No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Todo el desastre Que yo mismo imaginé No es tan fácil Y en la mañana Moriremos los dos Y resucitaremos Un mundo mejor Para siempre Y hasta el fin No es tan fácil No es tan fácil Olvidarlo Olvidarlo No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Gracias por ver el video